Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Hexson Dávila y Brunel La Horna son sancionados en vivo por tomar a la broma el simulacro Tremendo Roche Janet Barbosa y Etel Pozo no dudaron en llamarles la atención en vivo a Hexson Dávila y Brunel La Horna Por haberse reído durante el simulacro nacional del sismo en el cual se llevó a cabo durante las primeras horas del día Mientras la popular Rulitos reportaba sobre cómo se vivía el simulacro en los exteriores de América TV El popular Giselo y la modelo se reían sin imaginar que los estaban grabando Frente a ello Janet Barbosa no dudó en utilizar unos minutos del magazine para hacerles tremendo Roche en vivo a sus compañeros de conducción Pues dicho evento requería bastante seriedad y responsabilidad ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué castigo les dará? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye Bye